esto es real con Gonzalo Oliveros. Por supuesto que es el clásico de Sure Believe en este caso en una versión de Gustav Burton de hace unos cuantos días que será pues más o menos cuatro nomás para que vean que en qué nivel de música estamos y yo les recomiendo miren yo sé que es un poco complicado en estos tiempos el poder abstraerse y buscar cosas distintas a lo que está alrededor sobre todo porque nuestras cámaras de eco cada día son más fuertes tienen blindajes más profundos y eso hace que lo que pensamos nuestros gustos nuestras curiosidades y aficiones se comiencen a acercar a partir de las redes sociales a qué me refiero si no llega a tu timeline no existe y creo que es momento en donde tengamos que comenzar a romper eso en donde comencemos a buscar otras maneras de poder escarbarle y encontrar cosas distintas inténtenlo yo lo intento también por ustedes a través de estos distintos canales que tenemos no bienvenidos por ejemplo a una estación de radio llamada real miren es muy complicado yo sé que hay muchos de ustedes que ya la conocen que ya la han escuchado y pronto lo escuchan de manera recurrente en las mañanas y me da mucho gusto pero miren más allá del programa de radio que hago yo entre las ocho treinta y las diez de la mañana o lo que hace ya ir entre las diez y las once y media o lo que hace cheche o los distintos espacios dense la oportunidad de escucharla completa por una razón que creo que es lo más importante la forma en la cual la manera en donde la mayoría de la programación es de los últimos diez años hemos intentado crear un concepto de radio que no se escuche viejo y yo sé que eso en estos tiempos parece hasta osado cuando no debiera de serlo y que además no suene como suena la radio tradicional y eso también comienza a ser muy muy importante así que dense una vuelta a radio-real.com no sólo miren si están escuchando esto en un podcast dense una vuelta radio-real.com para que de esta manera si no quieren hacerlo a través de la página web pídanle a Alexa Alexa pon radio real así y escúchenlo para que se den una idea de por dónde está la música en estos tiempos qué es lo que se está escuchando más allá del reggaetón o del regional mexicano de los corridos tumbados ver en dónde anda el talento internacional y nacional en estos tiempos no más para que quedemos muy claros no radio-real.com lo pueden escuchar en radio garden la pueden escuchar en claro música en donde además hay un montón de proyectos que pueden hacerlo y este programa además lo pueden escuchar en un podcast ahí lo escuchan en Spotify en Apple Music en fin en todas las plataformas en Deezer en todas las plataformas de podcast que existen y que vayan a existir ahí estaremos y por el otro lado pues nos pueden ver obviamente en Facebook en G Oliveros y en Instagram en G Oliveros ahí nos pueden ver y miren ya que estoy yo en esta historia de enseñarles cosas que no que nos abran un poco por dónde está la jugada cultural en esta mañana porque no les ponemos no más por no dejar el tráiler de Megalópolis la nueva película de Francis Ford Coppola no no but there comes a time when people no longer believe in it don't let them out destroy the forever ladies and gentlemen and children of all ages welcome is this society is this way we're living the only one that's available to us we are taking our city back and when we ask these questions when there's a dialogue about them that basically is a utopia no más por no dejar y cambiarle un poco con lo que comenzamos cada mañana que yo sé que hay un sector de la población que ya está cansado de escuchar de política cansado de escuchar de campañas cansado de escuchar de la mañanera cansado de escuchar que pareciera que es lo único que hay en cuanto a contenido en todas partes si hay mucho más contenido pero hay que reconocer que a veces hay que hablar del desastre que está a nuestro alrededor para comprender cómo podemos combatirlo ayer estuvo Xochitl Galvez en la noche en el programa tercer grado de Televisa en donde que conste que estoy armando el día de ayer de atrás para de adelante para atrás más bien y en donde pues digamos que trató de defenderse de unos particularmente incisivos los periodistas del panel que no solo son de Televisa que quede claro pues cada uno también hace otro tipo de funciones algunos tienen programas de radio otros tienen columnas de periódicos algunos más son funcionarios de otras empresas de comunicación es decir no son periodistas de Televisa per se pero digamos que los con la confrontación de unos con otros no fue necesariamente dulce generó si si yo con esta lógica de la democracia en peligro parece que estás hablando más bien de que los consensos se construyen en las democracias y que hay que voltear o hay que esperar hacia el futuro para ver cómo actuaría el PRI o actuaría en tu propio partido digamos con una presencia de Claudia Sheinbaum en caso que ganara ella pero en ese sentido que sea preguntarte no ves riesgos o cuáles son los riesgos que ves de retrocesos democráticos en específico porque hablas de la suprema corte pero en tu propuesta número 10 número 19 perdón habla sobre la modificación de la elección de ministros tú fuiste senadora y lo que estás proponiendo aquí es básicamente me parece lo que ya está en la constitución que el senado sea la cámara revisora y que simplemente cumpla con una tarea que a ti te tocó hacer en qué ves riesgos Xochitl en en este momento en la democracia se me había puesto una línea batres por ejemplo con todo respecto una mujer que no tenía un conocimiento técnico más allá de la ideología que pues lo puedo entender que todos los presidentes han tenido la tentación creo que si estamos obligados a poner gente que tenga un rigor técnico en ese sentido yo propongo algo adicional yo quisiera quitarme como presidenta esa posibilidad de poner a tus cuates o a tus cuotas a mí me encantaría un proceso donde las barras de abogado los colegios de abogados las universidades el propio consejo de la judicatura pudieran proponer pues dos posibles candidatos cada uno y yo como presidenta manarle al senado de esos seis la terna pero de esos seis que no haya la tentación de que yo voy a traer a mi incondicional amigo de la pensión donde viví porque es un cuate el que va a hacer lo que yo le diga yo jamás pensaría que un ministro de la corte te tiene que defender a ti como presidenta yo pensaría que un ministro ministra de la corte tiene que defender la constitución esto no es tanto propuesta por cierto no lo hice en el lo hice en el debate ahora hice esa propuesta en el debate que otro riesgo a ver la democracia crimen discursos de odio hay personas en tu partido que apoyan este tipo de discursos américa rejel mira me encanta que me digas que me que es mi partido tú sabes que no milito ningún partido tú lo sabes perfectamente bueno yo soy una mujer que llegó por el pan por el pri por mc si estuve en la bancada del pan pero también soy la candidata de millones de ciudadanos entonces lo que piense el partido tú dijiste ok pero bueno porque te referiste a los discursos de odio que sería el partido que podría tener esa vinculación yo jamás voy a compartir un discurso de odio jamás en mi vida soy una mujer que cree en el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas yo misma fui discriminada el mismo presidente dijo que yo estoy aquí porque un grupo de hombres me pusieron pues no estoy aquí con mi mérito propio por mi esfuerzo por mi capacidad entonces voy a ser una mujer respetuosa siempre de pues de todas las libertades a ver vamos por partes que creo que es muy importante punto número uno si es muy claro que al final del día y es lo que habría que ver el próximo miércoles si acaso la manera en la cual fueron incisivos no tanto con las propuestas de Xochitl Galvez sino lo que está alrededor de Galvez va a ser la misma forma que traten a Claudia Sheinbaum la primera la segunda debiera de ser la segunda cuando genero lo sano dice yo nunca dije que partido no a ver que no sea tramposo no por el discurso de odio cuando se refiere a América Rangel es claro que Rangel es parte del pan entonces engañar con la verdad no necesariamente te hace un mejor periodista y entremos a algo que creo que yo vengo discutiendo desde hace tiempo los periodistas claro que tienen sesgo por supuesto que tienen sesgo la gran mayoría tiene un sesgo muy claro en Jalisco creo que muchos es muy claro hacia dónde y bajo qué condiciones están a favor o en contra del gobierno en turno tanto el federal como el estatal y lo mismo sucede con los periodistas nacionales o los de Nuevo León por dar un pequeño ejemplo se vale claro que se vale no se puede ir por la vida diciendo es que soy totalmente imparcial ninguno de nosotros es imparcial lo que no se vale es jugarle a que eres imparcial cuando se te notan los los hilos cuando el traje te queda lo hace Genaro no necesariamente creo que es muy claro que la filiación de Genaro Lozano es de izquierda sería ilógico decir que es de derecha y que dentro de esa izquierda es tiene una filiación muy cercana a Morena pero también a movimiento ciudadano muy lejana al pan sí como tendría que tenerlo mucha gente que está en contra de las terapias de conversión de la penalización del aborto de la de la penalización de la gente que utiliza drogas entre algunas cuantas cosas más que se me vienen a la mente sin hablar por supuesto de la prohibición a matrimonios de conveniencia que todavía hace 10 años hay candidatos que hoy están diciendo que son muy liberales y hace 10 años estaban en el Senado pidiendo comisiones para que separara ese tipo de legislación sólo para dejarlo muy claro se vale si se vale pero de forma abierta cuántos periodistas no hay que salen y dicen es que somos imparciales pero se notaba de aquí a donde les gusta chapala a quien defendían al pan al pri a movimiento ciudadano a raúl padilla por algunos que se me vienen en el caso de jalisco y que hoy en día continúan con estos ropajes en medios de comunicación está mal que haya estas confrontaciones no está mal que quieran hacerse sin decirlo abiertamente probablemente está mal que se hagan ese tipo de trampas discursivas sí porque no es necesario decirlo abiertamente funciona aquí por ejemplo denis merker hace un señalamiento de nueva cuenta a xochitl gálvez sobre la manera en la cual pareciera que alito moreno y marco cortés la están utilizando para ellos quedar en el senado aunque ella pierda la presidencia y más aún cuando efectivamente hay un desastre en seguridad y no hay y no ha habido anteriormente una estrategia adecuada para combatir a la delincuencia han estado con cualquier partido que esté en el poder local así es como se han amarrado para hacer sus negocios mira no soy fan de felipe calderón pero al menos felipe calderón intentó combatir la delincuencia hoy ni lo intenta hoy ni lo intenta este eslogan de campaña de abrazos no balazos se convirtió en una estrategia y una política pública no es justo te lo digo denis tener abandonados a los mexicanos a su suerte no es justo que tantas mujeres hayan desaparecido todos los días que tantas mujeres busquen a sus hijos no es justo 185 mil personas asesinadas y el gobierno devuelve el dinero público de la seguridad pública no es justo que el presidente vaya y abrace a la mamá de chapa no se vale no se vale en un país donde estos delincuentes le han quitado la vida a tantas personas la manera que este gobierno ha dejado crecer la delincuencia y ha abandonado a los ciudadanos a su merced al te lo digo nuevamente a los productores de aguacate a los productores de huevo a los que venden pollo acaban de matar a dos mujeres en temisco que vendían pollo en la plaza cuánto le podían pagar a los delincuentes 100 pesos 200 pesos el abandono a los chiapanecos en frontera comalapa al maestro que hizo una marcha por la paz y que lo asesinaron unos días después o sea a mí a mí sí me parece que en mi caso sí le voy a dar la pelea en mi caso sí me voy a encargar de la seguridad de los mexicanos por eso digo claramente de la seguridad de los mexicanos me voy a encargar yo yo no voy a bajar los los brazos y en este capítulo que te digo estos delincuentes dicen que les voy mejor con claudia sherman miren ustedes el día de ayer en méxico murieron 84 mexicanos los mataron en pocas palabras a 84 mexicanos es decir que cada 15 minutos mataron a un mexicano en este país llevamos al aire 15 minutos en este momento acaban de matar entre que comenzó el programa y ahora dos el de la media y el del 45 se puede vivir en un país así sale la secretaria de seguridad ciudadana rosa y cela rodríguez a decir hemos bajado la delincuencia no espérenme en marzo el promedio de asesinatos era de 80 por día en abril fue de 89 así donde murieron más mexicanos para que luego no les digan que es guanajuato el día de ayer baja california estado de méxico y morelos morelos mandaron a 200 elementos del ejército y la guardia nacional y mataron a seis me van entendiendo ahora cuál tendría que ser el principal tema de la campaña le preguntaron a la señora galvez específicamente sobre por qué tiene tanta popularidad el presidente pues es muy sencillo si nada más se tiene que salir a la calle porque da dinero lo que no hacían los gobiernos anteriores que eran igual de corruptos pero no daban dinero ese es el discurso que a partir de la propaganda y de los hechos y a la gente le llega más dinero el día de hoy de lo que le llegaba hace seis años ya sea por salario mínimo o por las enormes ayudas asistenciales que existen en el país es así de sencillo pero qué ayuda te puede solventar cuando alrededor tienes un desastre en salud en educación en seguridad en movilidad en vivienda qué ayuda alcanza qué ayuda alcanza cuando cada 15 minutos están matando un mexicano qué ayuda alcanza cuando los libros de texto hablan de lo que quiere marx arriaga aunque diga el otra cosa qué ayuda alcanza cuando no hay las suficientes camas cuando te tienen que tardar meses si no es que años para una operación en el instituto mexicano del seguro social qué ayuda alcanza cuando la gente tiene que trasladarse tres horas para poder llegar a su casa o su trabajo díganme qué ayuda alcanza ayer decía claudio shemo esta idiota de vamos a hacer que el infonavit construya casas para que la gente pague renta de ellas y después se vaya perdón si la principal función del infonavit tendría que ser te construye una casa para que con lo que ya aportaste como como afiliado al instituto mexicano el seguro social puedas comprarla no que me la rentes y luego te vayas y yo me quede con lo de la renta por más barata que sea es ver la cara de tontos a la gente y que todavía te aplaudan pero eso es lo que no estamos comprendiendo en esta elección y no lo estamos comprendiendo porque también es muy complicado hacerlo cuando tenemos una clase política tan deficiente tan desprestigiada con razón eh que quede muy claro ni alito ni marco ni malo ni ninguno de ellos debiera de estar son una bola de impresentables como también los hay en morena empezando por los que saltaron del pri del pan y de cualquier otro partido a morena y que los aceptaron sin chistar no porque tuvieran grandes ideas sino porque tenían movilización electoral porque no les dicen las cosas como son se puede ser muy severo pero porque no se mencionan y porque no se cuestionan estas cosas porque no se cuestiona la manera en la cual el movimiento de regeneración nacional tiene puro degenerado no regenerado y degenerado no de cuestiones sexuales sino de cuestiones políticas económicas y sociales la degeneración de la manera en la cual se ve este país le preguntaron sergio sarmiento a xochitl galves por qué le dijo narco candidata a la señora sheinbaum en el segundo debate y ese día había llegado a mí a mis manos el libro de anabel no lo alcancé a leer hay un capítulo de la heredera y hablan de claudia tú no llamaste y son los mismos personajes que encarcelaron a garcía luna son los mismos personajes que declaran y a los que este gobierno le dio toda la validez del mundo el actual presidente se la pasó diciendo que era la mafia del poder el actual presidente se la pasó estigmatizando y yo sí creo que morena es una copa déjame regresar al tema tú no llamaste en el debate a morena un narco partido tú llamaste a claudia sheinbaum una persona narco candidato yo me estás mencionando el caso de del uso del término mafia del poder por parte del presidente una descalificación era lenguaje de odio regreso hay pruebas en el caso de claudia sheinbaum o es lenguaje de odio lo que te digo para mí hoy la referencia es ese libro ahí en ese libro se habla habías leído no hoy ya lo leí ya lo leí cuando me había leído al capítulo final del heredera no lo había leído completo sólo había leído el capítulo final mal ella y mal él por una razón muy clara en serio no podemos ver cómo está el país no puedes ver cómo está baja california sur en donde obligó el narcotráfico a que no salieran los funcionarios electorales en el dos mil veintiuno a revisar cómo estaba el paseillo de la elección baja california sonora sinaloa en serio no sabemos cómo está no sabemos cómo está michoacán zacatecas colima nayarit cómo está jalisco cómo está morelos cómo está guerrero en serio tenemos que ver que efectivamente en guerrero está la alcaldesa de acapulco de perdón de chilpancingo de morena a propósito que se reunía con el líder de los ardillos y que eso se solapa en serio se necesita mucho para poder entenderlo que hay efectivamente hoy en día un partido político con toda razón claro cuando estaba el pri negociaban con el pri y cuando estaba el pan negociaban con el pan pero hoy no sólo se negocia sino que se tiene una displicencia total el país en manos del narcotráfico las carreteras los comercios los mercados todo hasta la sombra la semana pasada hubo lugares en el país en donde miembros del crimen organizado llegaban con los habitantes sean o me pagas derecho de piso o te corto el árbol que te da sombra se necesita mucho para no entender que estamos a merced del crimen organizado y que eso es lo que tendríamos que estar discutiendo hoy en día no para que pierda morena a ver entendamos de una vez por todas la crítica tiene que ser no necesariamente para que pierda un partido político porque entonces si te vuelves periodista militante como hay muchísimos como tendrían que corregir la terquedad no lleva a nada y la soberbia menos y hoy estamos en un momento en donde lo que hay es terquedad por un lado y soberbia por el otro y claro la necesidad de que no se sepa ayer el instituto nacional electoral mandó suprimir partes del segundo debate presidencial en donde había manifestaciones en contra de claudia sheinbaum claudia sheinbaum candidata de morena denunció a berta xochitl galvez por calumnia dice que es procedente la adopción de medidas cautelares toda vez que un análisis preliminar al material la frase de narco candidata podría constituir la imputación de un hecho o un delito falso en serio a qué se refiere que a partir de ahora si ustedes buscan esta parte del debate presidencial candidata del prián la corrupta candidatas ochilarles por alusiones yo le podría decir narco candidata verdad porque no es cierto ella como jefa de gobierno sabe que los usos de suelo los da la ciudad de méxico porque no los demolió entonces de aquí en adelante narco candidata electromovilidad o gasolinas así tal cual eso ya no lo van a poder encontrar en la transmisión del debate en youtube por parte del instituto nacional electoral porque hay les dolió mucho que lo dijeran una a la otra no les duele que en realidad el país está en control del narcotráfico sino que se diga una corrupta y la otra narco candidata no se trata de ellos es lo que no han entendido no se trata de ellos se trata de la población per se alguien que parece que si lo entiende es luis donaldo colosio con giribilla pero lo entiende ayer con azucena euresti lo que llevó la discusión política casi todo el día fue sobre quién debía declinar a favor o en contra de quién hace tiempo cuando las campañas apenas estaban surgiendo todavía estábamos en periodo de pre campaña hice un llamado a la cordura por parte de la oposición hacia el partido oficial que quien estuviera abajo en las encuestas declinar a favor de quien estuviera arriba para poderle dar entonces una oportunidad de construir una oposición responsable al candidato o la candidata puntero ese llamado se lo manifestando ese mismo llamado se lo hago a ambos candidatos no sé hasta qué punto quieran extender esta esta lucha pero realmente espero que al final del día pues la gente también vote con plenitud de conciencia por el proyecto que más les convenzca sobre todo que que sepa que no está nada más eligiendo representantes a ver estas elecciones son cruciales porque se está definiendo el rumbo que va a tomar nuestro país ahí Luis Donaldo entonces todo el mundo comenzó a elucubrar a tergiversar o a sacar raja de lo que está diciendo Luis Donaldo es que decline Maynes a favor de Xochitl y Maynes Maynes respondió de hecho si interpretamos bien lo que dijo Colosio pues podría ser un llamado a que la candidata del PRIAN ya decline no de una vez por todas por por la opción que va está creciendo nada más que hay mucha trampa incluso le agradezco públicamente a Susana Auresti que ya tuvo el valor de bajar una nota falsa que ya sé que la que la coalición PRIPAN está operando evidentemente no tengo ingenuidad para entender de lo que se trata en estos últimos días pero hoy está muy claro quién es el segundo lugar en la contienda la desesperación ahí viene el nado sincronizado con broso con la comentocracia pero México es mucho más grande que esos grupos de interés y de plano la intención es el caminato por parte de la palicusta me voy acompañando aquí a Manuel Gómez le dije cuánto te apuestas a que la primera pregunta de los medios va a ser si si voy a declinar pues me la hacen todos los días amigo este y y a ver lo lo decía ayer en twitter y se lo repito aquí la estrategia de movimiento ciudadano no es pegarle a morena tienen que pegarle al la coalición al frente corazón diario de un niño bueno frente fuerza y corazón por México porque su objetivo es llegar al segundo lugar saben que no tienen la capacidad territorial ni tampoco el conocimiento popular que debe de tener un candidato y cuando digo popular no no tiene que ver con simpatía sino que la población entera sepa quién es Álvarez Maynés entró tarde la contienda era obvio que no iba a tener los reflectores como los tiene Galvez y mucho menos como los tiene Sheinbaum que desde mínimo seis años ha sido en paseillo en palacio nacional y por supuesto en grandes espectaculares promovida por el poder es decir Maynés está siendo una hombrada aunque no nos guste que es que la gente lo reconozca y pueda llegar a pelear por el segundo lugar ganará no no ganará y sabe efectivamente que no va a ganar y que su premio de consolación probablemente sea un puesto en el gobierno de Samuel García o de Mariana Rodríguez pero el objetivo no es el dos mil veinticuatro sino el dos mil veintisiete obviamente tratar de mantener el gobierno de Nuevo León para ellos y el dos mil treinta ante el muy probable deterioro que pueda tener morena en los próximos seis años de por sí ya lo tiene porque no estaremos platicando de esto de la manera en la que estamos haciéndolo si en realidad la mayoría de la población estuviera feliz si hay una parte muy 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 importante de la población que está muy contenta con morena y tenemos que reconocerlo y esa saldrá a votar por morena llueva truene o relampague pero hay otra que no votará por morena sólo que ese sector hoy en día a está dividido y ve no tiene en realidad una candidatura fuerte que le simpatice no es maines y no es ochitl no es maines porque no es conocido y no es ochitl por los diversos defectos que tiene alrededor personales por supuesto pero también los defectos que tienen el PRI el pan y el prd sin embargo para los próximos seis años con donald trump en la presidencia de los eeuu o biden si lo quieren ver de manera muy positiva pero que va a tener que cambiar su enfoque en migración y va a ser mucho más severo pero en cualquiera de los casos con una guerra comercial como la que se viene con china por parte de la unión americana con una renegociación aunque no quieran decirlo así del tratado comercial méxico eeuu y canadá con la manera en la cual el déficit va a afectar el valor del peso sólo para que vayamos entendiendo cuáles son las circunstancias económicas políticas y sociales que va a vivir el gobierno que viene el que está en segundo lugar puede tener mayores posibilidades para el 2030 hace muchos años ya alberto lujambio dijo aquí me queda muy claro que ganará claudia pero no habrá un tercer periodo de morena y eso es lo que quiere movimiento ciudadano y alberes mainez lo lo conseguirán no lo sé puede ser que sí puede ser que no lo que es un hecho es que difícilmente van a terminar cediendo ante el pri y el pan si ese es su objetivo galvez lo entendió muy bien y ayer lo dijo que voten los quienes voten porque no puedes perder tu tiempo que es lo que está haciendo el pri y el pan por lo menos alito moreno y marco cortés de manera muy torpe peleándote con el tercer lugar entre comillas cuando tendrías que estarte peleando con el primero estás reconociendo que el tercer lugar se puede convertir en segundo es un error de estrategia brutal de primaria y lo están haciendo porque porque ellos mismos están sintiendo débiles no es una cuestión de morena si es una cuestión que la propaganda pareciera que funciona ahora es morena el partido en donde están a prueba de errores no tampoco a prueba de mentirosos aquí félix salgado macedonio en campaña pero nomás le dan el 10 por ciento para que pague la nómina de los trabajadores la utilidad el 90 por ciento se lo llevan ellos los extranjeros si hacemos la reforma eléctrica la luz va a bajar ella pagaría seis pesos los que pagan mil pesos pagarían 100 los que pagan 200 pagarían 20 pesos todo lo que dice el señor salgado macedonio es una mentira todo comenzando porque la cf es de andrés manuel no no es andrés manuel él es del estado mexicano y lópez obrador se le acaba el 20 como gobernante en cuatro meses y medio sólo que conviene mentirle a la población alguien pregunta entonces el 2 de junio es mero trámite no ninguna elección es de trámite puede pasar de aquí al 2 de junio una cosa tremenda pueden salir vídeos puede haber un cataclismo puede haber algo que haga cambiar a la población hoy se ve prácticamente imposible pero eso es sólo en presidencia que suceden los gobernadores que sucede con los senadores que pasa con los diputados federales y locales esos esos aún hoy continúan en discusión y por qué continúan en discusión porque la gente no está tan contenta miren hay nueve gobernaturas que van a estar en elección durante este 2 de junio seguras para morena ya está chiapas ya está tabasco por supuesto y cuál más les gusta chiapas tabasco seguras para el pan guanajuato y yucatán van cuatro tú close to call veracruz morelos puebla y ciudad de méxico y falta una que sería jalisco que no sería ni para morena ni para el pri el pan sino las encuestas dirían que serían para movimiento ciudadano pero en cualquiera de los casos todo puede cambiar puede ser que suceda algo con pablo o que suceda algo en general que termine por pegarle al gobierno de movimiento ciudadano y la gente vota en contra como la falta de agua en guadalajara a quién le pega más eso a verónica delgadillo o a josé maría martínez a verónica delgadillo por eso cuando salen ciertos personajes a hablar sobre la falta de agua recuerden ustedes cuál es la jiribilla como la señora robles todos hemos sido víctimas del desabasto de agua nos está faltando agua para poder bañarnos cocinar regar las plantas bajarle al baño lavarnos los dientes y el ciapa para variar sin darnos respuestas dicen que el problema son los apagones federales pero por qué no vienen mejor al congreso y nos dan un informe profesional y detallado voy a convocar a la comisión especial de agua para que nos den de inmediato un informe transparente se rinda cuentas y sobre todo se resuelva el problema ustedes creen que mara roble le importe realmente el problema del agua o lo que le importa es sacar raja para que los partidos de la alianza puedan crecer un poco más que piensan ustedes porque en mi opinión como siempre con esta señora está sacando raja política miren hay ciertos personajes de la política jalisciense que son tan burdos que se nota de aquí a chapala de nueva cuenta que es lo que quieren esto exime de responsabilidad al gobierno de jalisco no ni el gobierno federal no debieron de haber puesto algo para evitar efectivamente no lo sé yo no soy experto hidráulico hay expertos hidráulicos que sí hay algunos expertos hidráulicos que hablan sobre la falta de mantenimiento hay otros que hablan que falta el segundo acueducto aunque se creó otro tipo de acueducto y hay otros que dicen que efectivamente tuvo que ver con que la comisión federal de electricidad tuvo estas variaciones de voltaje que terminaron por tronar las plantas de bombeo yo no soy el experto en lo que sí soy experto es en ver políticos que efectivamente quieren sacar raja y aquí estamos viendo un ejemplo clarísimo aunque aunque no querramos verlo de una manera tan tan fácil claude schemón hablando de raja no quiso que se sacara más raja del caso de alessandra rojo de la vega de esta candidata de la alianza a la alcaldía de cautemo que en la ciudad de méxico y cuando le preguntaron el día de ayer pues se deslizó no pueden hacer ninguna conjetura que hagan las investigaciones el problema es que investigaciones como en el caso del metro y si no les conviene la la resolución final se terminan archivando carpetazo absoluto ustedes ustedes dirán tal cual estuvo en istapalapa vieron ahí que andaba clara abrugada entonces terminando el debate pues estuvieron ahí en la ciudad de méxico y sucedió esto les dije que me comprometo con clara con ustedes y con aleida con tres cosas la primera inversión en agua potable para toda la ciudad y para istapalapa la segunda más movilidad para la ciudad más cable buses más metrobuses más apoyo al metro más movilidad más transporte público y la tercera más seguridad para la ciudad de méxico vamos a apoyar también a clara esas son las tres principales acciones que vamos a desarrollar más movilidad más seguridad y más agua la gran pregunta es por qué no lo hicieron durante 27 años más agua por qué no lo hizo clara brugada en nueve por qué no lo hizo la administración de shame de mancera porque ahora no lo reniegan pero fue de su grupo político de ebrard de lópez obrador de rosario robles que también reniegan pero ahí estaban y de cárdenas ya no quieren ni siquiera decir que fue la primera jefa de gobierno rosario robles hasta les catiman eso para que vean el nivel ya de de soberbia y de cinismo entonces agua no pudieron arreglar el problema en casi tres décadas movilidad si hay algunas cosas que se han hecho de forma adecuada en la ciudad de méxico ahí está el metrobús ahí están algunas de los cabrebuses que existen hay unos que por ejemplo el que baja por constituyentes pues uno tendría que ver la construcción ya leticia corrales en su cuenta de twitter dejó muy claro que así que se vea que está muy bien construido pareciera que no pero pues cada quien pero cada una de estas cosas ahora resulta que lo hicieron de una forma pristina pregúntenselo ahora porque es parte del plan que tiene morena para jalisco hoy va a estar claudia shema quitó pospuso algunas de las actividades que tenía en nayarit y en y en puerto vallarta ahorita que dije nayarit este perdónenme pero me acordé de como que hace mucho no hablábamos de nayarit algo pasó que nayarit dejó de ser tema de un tiempo a la fecha qué es lo que habrá pasado yo tengo mis mis hipótesis pero me las voy a guardar para otro momento en fin este es un merenjenal lo que se vive en este bonito país en donde se dan casos hasta de tremendos políticos deficientes qué bonito canta laida sanzores a qué bonito canta lástima que de canto no viva el país en chenaló hubo un enfrentamiento les digo que en chiapas en donde va a ganar morena este pues los el crimen organizado está con con todo con todo ahí tienen ustedes hay enfrentamientos en chenaló en hablando de política y violencia ayer hubo un evento en trajomulco y ahí en trajomulco pues este se dieron hasta con la cubeta ha terminado las calles en nuestro municipio y por eso conozco de primera mano las necesidades de nuestra gente los naranjas dicen que la policía es su bastión y que nunca lo van a soltar y 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 Pues sí, les digo que no les gustó nada, pero hay cosas en donde por lo menos el gobierno dice que vamos bien. Vean ustedes lo que esta mañana Rosicela Rodríguez dijo sobre los niveles de homicidios en México. El homicidio doloso disminuye 20%, viene a la baja, adelante. En relación con el promedio diario de víctimas, tenemos el promedio de menos 20% en relación con 2018, adelante. En la comparativa de homicidios, aquí se tiene la variación del periodo relacionado con el presidente Calderón de más 192.8% En relación con el presidente Peña, de 59% en su gestión y ahora se lleva una variación a la baja de 20%. Adelante. En el caso de homicidio doloso por estados, seis entidades concentran el 45.9% de los homicidios dolosos. Ellos son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Morelos. Habría que preguntarse de cuántos desaparecidos se encuentra el día de hoy engrosada la carpeta y comparar efectivamente con el número de asesinatos y ver si efectivamente ese 20% no tiene que ver con otra cosa. Yo, tristemente, les puedo decir que sí. Esta mañana el Palacio Nacional amaneció amurallado después de que el día de ayer normalistas de Ayotzinapa fueron de nueva cuenta a pedir una cita con el presidente López Obrador. Se confrontaron con la policía, 26 policías heridos. Si ustedes quieren saber qué fue lo que dijo el presidente al respecto, pues vamos a escucharlo. Es una declaración larga porque obviamente tiene sus pausas según el estilo de hablar de López Obrador, pero muy reveladora. Es algo parecido a lo que decidieron en el Poder Judicial, en el caso del procurador de justicia del gobierno anterior, de Murillo Cara, que pueden llevar su proceso en sus casas porque el juez resolvió que no hay riesgo de que puedan estar. Escaparse, desparecido a lo de el ex procurador Murillo Cara, esto no significa que queden en libertad, están sujetos a procesos. Y lo decide el Poder Judicial, un juez, esto es también importante aclararlo porque no es una decisión de nosotros, del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo quieren hacer creer nuestros adversarios, los conservadores? Y utilizar todas estas decisiones de pretexto, de excusa para atacar al gobierno que represento. Y no sólo para eso, sino para llevar a cabo acciones de provocación, como las de ayer, que vinieron un grupo de estudiantes, maestros y quienes posiblemente no son ni maestros ni estudiantes a tirar bombas aquí al palacio. También en el afán de provocar para ver si nosotros reprimimos. Y entonces, tienen elementos para acusarnos de represores. Todo esto en vísperas de las elecciones. ¿Cómo identificaron que eran normalistas o no están seguros de que hayan sido estudiantes los que lanzaron? Sí, es un grupo de Ayotzinapa, maestros, otros dirigentes. Nada más vinieron en tres camiones, tiraron las bombas y se retiraron. Yo quiero aquí agradecerle mucho a los policías, mujeres y hombres, que resultaron heridos, afortunadamente con heridas leves, no graves. Ayer me estaban comentando que cuando dio la noticia a López Dóriga, que le estaban informando, le preguntaba al reportero o a la reportera, ¿y cuántos heridos policías? Veintiséis. ¿Y cuántos de los de Ayotzinapa? Ninguno. Ah, bueno, ya, se acabó la nota. ¿Tiene el estatus del estado de salud de los veintiséis? Están bien, afortunadamente, todos bien. Les mando un abrazo muy fuerte. Y la instrucción que se tiene es no caer en ninguna provocación, porque todo está vinculado a las elecciones y están desesperados. ¿Incluida la liberación de los militares? Sí, 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 porque el Poder Judicial ya tomó partido, o sea, el Poder Judicial está a favor del bloque conservador. ¿Ustedes se manifiestan en contra de que siga el proceso en libertad por parte de estos militares? Sí, nosotros vamos a impugnar esa decisión, como lo hicimos en el caso del procurador. Miren, alguien dice aquí seis años más y por culpa del asistencialismo. No, no solo es culpa del asistencialismo. Ayotzinapa fue un tema que se dejó crecer por el presidente Peña Nieto en el 2014. No lo supo tratar de una forma adecuada. Hubo errores tremendos en donde se dejaron de seguir líneas de investigación para no, entre comillas, criminalizar a los estudiantes, cuando en realidad no era para proteger a los estudiantes las súplicas, sino muchas veces para proteger a los verdaderos criminales, no los 43 desaparecidos. Entonces, esto viene desde mucho tiempo atrás. Sí, son de políticos corruptos e impresentables. Corruptos no solo porque se roben el dinero, sino por su mediocridad e incompetencia. Pero sí, el día de hoy tenemos a alguien que, como la circunstancia demuestra su inaptitud e incompetencia, quiere cambiar la circunstancia para su beneficio personal. Y tergiversa lo que está a su alrededor. Porque todo está vinculado a las elecciones y están desesperados. ¿Incluida la liberación de los militares? Sí, 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 porque el Poder Judicial ya tomó partido, o sea, el Poder Judicial está a favor del bloque conservador. ¿Ustedes se manifiestan en contra de que siga el proceso en libertad por parte de estos militares? Sí, nosotros vamos a impugnar esa decisión, como lo hicimos en el caso del procurador y la fiscalía hace lo propio. Pero hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa, lo vimos en el caso de la señora Casal, que en 24 horas le dieron amparo. Además, mintiendo, primero, de que no había una denuncia, que sí la hay, como lo dio a conocer la fiscalía el día de ayer. Y segundo, de que si le quitaban esa pensión, no iba a tener para su sustento. Cuando la pensión… A ver, ven cómo es mentiroso. Efectivamente, y lo platicaba yo el día de ayer, María Amparo Casar, los abogados de María Amparo Casar, lograron sacar un amparo. Un amparo en un juez que dijo, yo no estoy facultado, pero si no hay una denuncia judicial ante un juez, que un juez efectivamente haya dado la orden de quitar la pensión, la tienen que reactivar. Si un juez no dijo, quítenle la pensión, la tienen que reactivar porque si no es un acto ilegal por parte de la empresa. No te pueden quitar una pensión de manera unilateral. Tiene que haber una decisión judicial, una orden de un juez. El día de ayer, la Fiscalía General de la República informó que abrió una carpeta de investigación de tipo penal en contra de María Amparo Casar y sus hijos el de abril pasado por el escándalo de la pensión y que sigue investigando. Dicho de otra manera, abrieron la investigación en abril y estamos a mediados de mayo y no han logrado terminar la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque con lo que tienen hoy, que es todo lo que se ha publicado en redes sociales por parte del gobierno, no les darían la orden. No hay un juez que con lo que está publicado junto con las declaraciones de Batis, declaraciones públicas, por lo cual termina por ser también prueba judicial, pueda sostener que la señora Casar tiene una pensión de forma ilegal. Más allá, la investigación y los arrestos judiciales no tendrían que ser para María Amparo Casar o sus hijos, sino para los funcionarios de Petroles Mexicanos que habrían autorizado esa pensión. Se equivocaron de culpable, pero tan lo saben que están utilizando una mentira para que la gente crea que efectivamente ya está avanzado. Están abriendo una carpeta de investigación. ¿Ustedes saben cuántas carpetas de investigación abren al día? ¿Cuántas avanzan y cuántas no? Pero por último, ¿en serio la justicia en México es tan rápida para pelear una jubilación de, pongámosle como dicen ellos, 45 millones de pesos? ¿Pero no han logrado encontrar a los verdaderos responsables de Ayotzinapa? ¿No han logrado encontrar a los verdaderos responsables del clima de zozobra y terror que vive en el país? ¿No han logrado meter a un solo corrupto de Orglaifa en la cárcel? ¿No han logrado poder meter a ninguno de los corruptos que dicen ellos de agronitogenados o de Odeberg en la cárcel? Porque recuerden que Lozoya está porque es testigo colaboracionista. Entonces, no más para que veamos en dónde, a partir de la propaganda de la mañanera, quieren mentirnos, engañar con la verdad. Para terminar, hubo una, esta mañana, hubo una conferencia de prensa de Alito Moreno. Miren ustedes. Con mucha responsabilidad, política y con un profundo sentido patriótico, quiero hacer un enorme llamado firme y claro al partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Maínez. Si antes del tercer debate, el próximo diecinueve de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, declina en favor de Xochitl Galder Ruiz y destina todo, todo su tiempo aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Galvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Y lo reitero, declinar en favor de Xochitl Galvez y ceder nueve millones de spot para radio y televisión que le restan al partido de Movimiento Ciudadano de aquí al final de la campaña para promover el voto útil y así ganar con claridad y con contundencia la presidencia de la República con Xochitl Galvez, lo hacemos convencidos por México. A cambio de ello, mi renuncia a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República tal, tal como lo dijo el candidato Jorge Álvarez Maínez, como lo ha solicitado puesta serie. Bueno, lo que va a decir Maínez y de mí se acuerdan es también que lo haga Marco Cortés y Marco Cortés va a decir que sí y Maínez va a decir que renuncie Xochitl porque yo voy en segundo lugar y así se la van a seguir y entonces lo que están haciendo con esto es decir, ¿ven cómo Maínez no tenía intención de renunciar? Y así se la van a seguir cuando en realidad el gran problema no es el segundo lugar sino el primero. Reporte de tráfico. Pareciera que no lo estamos entendiendo pero bueno, pues cada quien en estos tiempos sinceramente. Bueno, gracias a la gente que nos siguió en YouTube esta mañana nos vemos mañana en el mismo canal y si no pues pásense a Instagram para que ahí nos puedan seguir con las cosas más ahí ya salió Luis Cresencio Sandoval a decir que ya tienen listas las que tienen listas todas las las boletas y que las están cuidando y la manga del muerto Marco. Sí, así es Gonzalo muy buenos días y pues bueno todas estas declaraciones interesantes yo sí coincido contigo que va a terminar siendo esto pero al final Gonzalo pues o sea la posición cortadísima peleadísima entre todos y pues bueno por el otro bando Gonzalo pues por eso digo efectivamente ellos creen tenerla asegurada porque por supuesto nadie tiene nada asegurado y el ejercicio tiene que hacerse puntualmente ¿no? Mira, nadie tiene nada asegurado tienes toda la razón ¿no? O sea, no es un trámite y mira yo veía que lo estaba diciendo Citlaly Hernández la secretaria general de Morena yo para ser muy honesto y por mucha gente no lo cree a mí me cae bien y creo que es una mujer muy congruente Citlaly Hernández es muy congruente con su posición la incongruencia es de su partido y tendría que haber mayores cuestionamientos de qué forma y quiénes están metidos dentro de Morena en los tiempos actuales pero decir que esto es un trámite es totalmente soberbio y yo creo que hay un gran problema en Morena y en todos sus aliados la enorme soberbia con la que se manejan a ver López Obrador no llegó al poder siendo soberbio de hecho perdió en el 2006 y en el 2012 repito perdió en el 2006 y en el 2012 por soberbio y ahí van otra vez en el 2018 ganó porque se disfrazó no de humilde de modesto de plural de diverso pero no lo es así tal cual no lo es y entonces ahí estamos hoy con estos ahora que andan en campaña y son soberbios hoy una gran cantidad de candidatos y de ejecutivos y de y de dirigentes de Morena que son soberbios igual que los del Prío del Pan no digamos que no igual que Movimiento Ciudadano a ver cuál es el gran reproche que se le puede tener a Enrique Alfaro que hay un sector de la población que piensa que es soberbio así tal cual yo no puedo decir lo mismo conmigo no no lo ha sido no tal cual pero yo no me gobierna a mí gobierna Jalisco entonces si el votante de Jalisco piensa que es soberbio pues hay un hay un déficit para el gobernante así y además si a eso se le agrega que lo que lo pintan de esa manera Marco pues un sector de la mediocracia que también está ligada hay que decirlo a otros partidos políticos y otros poderes fácticos pues te va muy mal y eso puede pasar con Morena y con Claudia Sheinbaum a partir de octubre porque si no le bajan dos rayitas y es de porque lo digo yo yo soy la gobernante aguas ¿eh? aguas porque por más poder que tengas por más cambios a la constitución perdónenme pero esta historia de que el pueblo mexicano es muy dejado sí perdón sí lo somos hasta que llega un momento en donde no es como la esposa golpeada que llega un momento donde dice agarro mis hijos y me voy o te denuncio ante el ministerio público tú decides eso pasa y tenemos que entenderlo ¿vas Marco? claro que sí comentarles cómo se encuentra en la metropolitana en estos momentos en carretera de Salto Vía El Verde hacia la capilla un percance entre particulares mantiene muy complicada la circulación otro percance más en Avenida Coeducto la altura de Plaza Coeducto para quienes van de periférico hacia Patria además en prolongación Juan de la Barrera y Libertad otro percance igual que en Avenida Jesús y Avenida Santa Cruz del Valle en Avenida Rosas y María Notero otro percance en dirección hacia Plaza del Sol en Avenida López Mateos y 18 de Marzo otro percance en la lateral esto involucra un camión de transporte público en Avenida Tepeyac casi María Notero una carambola entre cuatro vehículos al parecer por una fuga de agua que nos están reportando que si bien es cierto no hay agua en muchas partes de la ciudad sobre todo hacia el oriente y la zona sur aquí hay una fuga que ya llega hasta Periférico además en Periférico Sur otro percance con una carambola a la altura de la central camionera de Tlaquepaque esto entre cinco vehículos en dirección de Avenida Colón hacia López Mateos semáforos que no funcionan esta mañana Avenida López Mateos y Avenida México Avenida López Mateos y Justo Sierra la zona de la Minerva no tiene semáforos Periférico Sur y Avenida 8 de Julio Avenida Patriacueducto y Avenida y Calle 8 de Julio y Nueva Galicia además vialidades complicadas de circulación la Glorieta de Lás y los Desaparecidos en Avenida Aviación se produce con Ramón Corona Avenida Vallarta del Arenero hasta Los Cubos con muchísima carga vehicular y Avenida Gobernador Curiel prácticamente de Esculturas hasta López de Legaspi o 18 de Marzo también presenta mucha carga vehicular lo que hay esta mañana en el reporte vial de Radio Real Gonzalo Todos Ay Marco mira este apenas eh apenas estábamos hablando de algo y todo todo se estropicia no hay otra manera de decirlo entonces porque estábamos hablando apenas de Alito Moreno y sus intenciones de renunciar ¿verdad? si claro bueno pues Alito Moreno ya salió con su batea de babas mira vamos a vamos a escucharlo amigas y amigos el próximo 2 de junio las y los mexicanos decidiremos en las urnas el presente y el futuro de nuestro país de esta decisión trascendental depende en los próximos 25 años de nuestra nación de nuestra democracia y vida institucional la ciudadanía tendrá que decidir si continuamos por el camino de Morena que es un camino plagado de violencia corrupción incapacidad que ha calado en lo más profundo de nuestros hogares dejando a las y los mexicanos sin seguridad en las calles sin educación en las escuelas y sin atención y medicinas en sus hospitales o bien darle la confianza a la coalición fuerza y corazón por México integrada por los partidos políticos que sabemos dar resultados para empezar la reconstrucción reconciliarnos como sociedad y ampliar las libertades y derechos conquistas sociales que hemos logrado con gran esfuerzo y sacrificio hay decisiones que trascienden lo público y lo personal decisiones que pasarán a la historia política como parte del contexto y las circunstancias que nos tocan vivir el PRI fue impulsor de va por México en el 2021 junto con el partido acción nacional y el partido de la revolución democrática juntos impedimos que Morena tuviera la mayoría calificada en el congreso y detuvimos las reformas que significaban un gran retroceso para toda la nación defendimos la democracia y la división de poderes lo hicimos desde las instituciones y también desde las calles acompañando el reclamo legítimo de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada no titubeamos y jamás nos doblaron en el 2024 construimos el Frente Amplio por México proyecto que dio origen a la candidatura de Xochitl Gales y que fue respaldado por millones de mexicanas y mexicanos libres en todo el país por primera vez el PRI no fue a la elección presidencial con una candidatura propia pero como dirigente nacional de mi partido doy la cara por esta decisión y la sostengo convencido de que pusimos a México por delante en tiempos de definiciones el PRI ha sabido ponerse del lado correcto de la historia lo hicimos antes y lo haremos ahora somos el partido de México y tenemos la obligación moral de cuidar y defender la nación que juntos hemos construido aún cuando por hacerlo tengamos que enfrentar amenazas persecución acoso espionaje y testimonios falsos fabricados por el peor gobierno de la historia el poder no debe ser un fin en sí mismo sino que debe ser usado para tomar las decisiones difíciles y sobre todo las necesarias para México a pocos días de la elección ha quedado claro que el partido de movimiento ciudadano y su candidato no tienen ninguna posibilidad de ganar la presidencia de México y que sólo representan un espacio en la boleta electoral para dividir el voto de la oposición ni la opinión pública ni la opinión publicada le otorgan a Jorge Álvarez Maínez ninguna posibilidad de obtener el triunfo su candidatura es vista por millones de mexicanas y mexicanos como una muestra de terquedad y ambición política el amor a México implica unidad más allá de las diferencias el país nos necesita todos unidos y dispuestos a ser patria la única opción de la oposición para ganar la presidencia de la república es Xochitl Galvez Ruiz con madurez responsabilidad política y un profundo sentido patriótico quiero hacer un llamado al partido de movimiento ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Maínez si antes del tercer debate el próximo 19 de mayo Jorge Álvarez Maínez declina en favor de Xochitl Galvez y destina todo su tiempo a ir en radio y televisión a pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Galvez yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al senado de la república reitero declinar en favor de Xochitl Galvez y ceder los 9 millones de spots para radio y televisión que le restan al partido de movimiento ciudadano de aquí al final de la campaña para promover el voto útil a cambio mi renuncia a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al senado de la república tal como el candidato Jorge Álvarez Maínez lo solicitara en numerosas entrevistas consignadas por todos los medios de comunicación esta es una respuesta seria responsable que estoy dispuesto a firmar ante la autoridad competente y que pongo sobre la mesa consciente del momento histórico que enfrentamos soy un político profesional y me mueve una ferra lealtad a la patria y a nuestro gran país siempre voy a servir a México donde quiera que esté y como la situación lo amerite en mi carrera política podrán criticarme y podrán calumniarme pero ante todo soy un mexicano que ama a su país si el costo por defender a México e impulsar a nuestra candidata Xochitl Galvez es renunciar a mi candidatura y al partido lo asumo con la frente en alto hoy nos toca luchar nos toca trabajar juntos por la patria contra aquellos que se han robado la paz de las y los mexicanos contra aquellos que han convertido al país en un cementerio contra aquellos que han empeñado nuestro futuro y el futuro de las familias mexicanas al partido de movimiento ciudadano le digo no habrá 2030 sin antes pasar por el próximo sexenio y México no aguantará seis años más de la gran tragedia y desgracia que es morena demuestren que están del lado de México y de millones de mexicanas y mexicanos preocupados por el rumbo que lleva la nación demuestren que no están aferrados al poder y que de verdad quieren servir al pueblo de México las decisiones importantes se toman con firmeza y carácter en este momento la decisión está de su lado siempre por amor a México haremos todo bueno Marco pues ahí está nomás para que te des una pequeña idea de cómo anda la cosa no pues bueno bueno que te digo gracias Marco pues ya 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 no queda más que estés muy bien muy buenos días ay les digo les digo les digo que uno nada más escucha algo que no va a pasar conversaciones lo que sí va a pasar y que si me permiten lo voy a poner de una vez para que estemos todos en la misma sintonía es la entrevista que hice con San Vincent con Annie Clark la hice el viernes pasado y creo que será un muy buen momento para que la escuchemos esta mañana aquí en Real Annie es genial verte nuevamente oh genial verte también ¿cómo va? genial hoy ¿dónde estás ahora? estoy en Los Ángeles estoy en mi estudio puedo ver eso sí estoy en México y aquí la calor está nos deslizando oh ¿es lo que ahora mismo? ¿qué? ¿tienes la calor el calor aquí en México en todo el país es tan difícil que la luz va a pasar todo el día porque la energía de los Condicioners are so demanding that the energy grid is not supporting it. Oh, no. I, you know, I was in Merida a couple New Year's ago, before the pandemic, I was there. And it was, you know, it was New Year's, so I figure, you know, it's December, January. And that heat alone, like you walk outside and you're in something lightweight, and within two minutes, you're just completely soaked. So I can't imagine what's going on now. Right now in Merida, the thermal sensation is like 50 degrees Celsius. It's like you are melting in the stream. How are people coping? They are accomplished too, because they live over there and they say, oh, it's okay. But if you go like a tourist to Merida, you will be suffering a lot right now. Yeah. Yeah. Well, it's great to see you and to hear you. And I have to say, it's great to listen to your new production, your new record. So I want to, thanks to you, because with all your work all over the years, you are some nutrients for the people. And for me, your artwork, it's amazing in the record and also in your live acts. So let's go talking about this record. How was the creative process of All Born Screaming? Well, the creative process was a lot of things. I mean, it was a lot of time spent alone in a studio, like very much like this, with all my toys and things set up. And just, for me, the music had to start with chaos. And what I mean is that, like, electricity going through discrete circuitry of analog synthesizers is chaos, right? Like, you're never going to get the same sound twice. And if you can start from a place of, like, electricity, chaos, harnessing that chaos, and coming out the other side with something that's, like, exciting and feels alive, but also is like, ooh, this is something I can build a whole song around. That was the genesis of most of the material, whether it was Big Time Nothing, or Broken Man, or Sweetest Fruit, that was like, okay, I need to start with something that's alive, and then build whole songs around them. I have to say that life began with chaos. I would imagine that one of the themes of the record is that we live in a chaos, and that is always, like, some kind of high weight that you have to read off with your transcendent. Yeah, and I mean, I don't know about you, but, like, I feel so lucky to have music to be, to have a place to go. So, yeah, everything is moving all the time, but in here, I can make something that, not make sense, because I don't mean it so literally, but, like, that can take all the chaos and put it into something and put it in, like, a little, just, like, make a little diamond out of that pressure, and then have a place to put it, basically. Precious, those diamonds, I understand that, but, in a metaphorical way, you do more than diamonds. Tell me about the main inspiration of this record. Life and death, grief, and I think that when you lose people you love, it makes everything in your life very big and very small, because you go very clearly, this is what matters, and this is what doesn't. So, it's a real big refocusing, I think, and you're able to tune out a lot of nonsense and noise, because you don't have the emotional bandwidth, and you go, there's one life, it's really short. I'm really aware of how short it is. I'm really aware that you could get a phone call, you know, tomorrow that will change you forever. So, let's live. Let's live. Let's figure out how to live in an impossible world, and, you know, the only reason to live is love. That's it. That's all we got. And as much as the, I think, especially, like, online world or whatever, really gets off on putting us into camps and, you know, monetizing our attention and fracturing us and blah, 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 we are all in this together. So, how do we live? You said so simple, but to manage that and reflect that for a human being, it's hard. In this time, it's most difficult, because with all the rush and all the digital and all the social media, you don't know how hard it is not to get the real meaning of things and the value of loving the ones that are near of you, not all the rush and all the stuff and all the turmoil of the digital media right now. Yeah, I mean, all we really leave behind is how deeply we loved and what we gave to the people we loved. That's kind of it. I mean, so, if you wake up with your, if you wake up with that idea in mind, nothing else really matters. I remember speaking with you about daddy's home and about the love of your father for your father. And now I can see that you are experiencing other kind of love and other kind of feelings. And I can say that you are one artist that doesn't get shy about sharing with the people these kind of emotions. I think I put it in the work. Every record I've ever made is, is really like about exactly what's going on in my life at the time. And, you know, sometimes that means like deconstructing persona or putting on the, putting on the old blonde wig and doing a little sassafras. But, but ultimately it's, you know, just still me trying to, trying to figure out how to, how to exist in the world. And, 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 uh, yeah, I'm, I mean, listen, I'm a, I'm a family man. Like I have four brothers and four sisters. I, this, you know, I, if it weren't for my family, I think, well, I certainly wouldn't be here talking to you or, you know, having, having a career. But also like, if it weren't for my family, I probably would have jumped off into the depths at some point and never returned. But I have like, you know, I have like a grounding, a grounding there, which is really important to me. It is difficult to make this kind of art or, or is like a cathartic way to go on in life? Um, I think it would be more difficult personally. It's more difficult personally to make something that I don't believe in. That's the worst. That's the worst thing. I mean, I'm not, I'm not saying I've made things I didn't believe. I fully, fully believed in what I was doing at the time. Oh, I think I just lost an ear pod. Can you still hear me? Yeah. Yeah. Okay. Um, but I, it's, it would be more difficult to like betray yourself and then put that out in the world and have to like, dah, 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 dah. Behind that, like, that's, would be so depressing. And, you know, that's, and you create your own prison, I think, and, you know, in that. And, and I imagine that so many musicians are on that path, chosen between going loyal to their ideas or to going commercial or to get viral with the social media. Yeah. I mean, I think like you can't, no good music was ever made thinking people are stupid. Like you're smart. We're smart. We're smart with our hearts and our ears and our souls and, uh, and I, I, I know that to be true. So I, I would never try to make music that, um, I don't know, to like pull one over, pull a fast one on someone. That's just not, that's not kind. It's not the point, you know, the point is that we all get to go somewhere together. Yeah. Tell me about how you, how do you chose the songs and the, and the order of the songs in the, in the record? You were composing them and, and, and with the main idea or first you made all the songs and then you order it? Well, I may, I look at making records, like kind of making these like really ornate puzzle pieces, but no one tells you what the puzzle, what the big picture is until the very end. So you spend all this time going, Ooh, this is a beautiful edge. And what about a little, you know, encrusting here? And then at the very end, the picture reveals itself and you go, Oh, okay. This is what I was, this is this journey. So with this record, you know, it starts off a little bit. The first half is like a little bit of a season in hell, you know, and I don't, it's not, it's a, it's a good time to listen, you know, it's enjoyable, but it is like, it starts off with like, Oh God, like life is impossible. We're reckoning with the pieces of, of, of a life that is no longer okay. And then the second half of the record kind of turns to, yeah, yeah, yes, of course there's suffering. Of course there's chaos, but like, but there's also a whole lot of beauty too. And we're all born screaming. We're all in this together. The record ends with an ecstatic mantra, you know? Um, so it's a kind of a full, a full journey. So, and I take, and I love making records too. That's, that's the thing. I mean, I think about 45 minutes of music is like, that's about what I want to spend with, you know, with a great, with a great artist. Like that's what I want to spend. Uh, not just a single, not just two minutes or three minutes. Uh, so I believe in records and I love making records. And what do you prefer the most to make a record? Your, your, your airports have to, uh, dry out. Oh, I don't know. Uh, how, is this okay? Yeah, it's okay. Don't, don't, don't worry. Okay. What do you prefer the most to make, um, to make a record or to prepare a live act and to go on festivals and all over the world so the world could see you and to listen to your songs? Oh, I love it all. I love it all. I genuinely, I love it all. Hold on one second. I'm just going to lock this. Don't worry. Here's this. Thank you very much because I am a very voyeuristic person and I will go to ask you what was that paint. Yeah, this is, um, oh my gosh, I'm spacing on, on the name of what these are, but they're basically, this is a prayer, you know, this is this, someone would commission a, uh, a painting. So this is from 1889. They would basically say like, you know, someone is sick and I want to paint a prayer. So in this case there, we've got a woman who's puking blood into a bucket and a lot of doctors around, but we've got the angels and we, we see the person who, the probably mother who commissioned the work, um, praying. So you have to come to Mexico because, because this kind of art, there are all over the churches here in Mexico because the people pray for the, for their sands or their angels to help with the health issues. And then like, like a favor or, 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 or like some kind of gratitude, they go with this art and put it on the churches. Yes. Yeah. I love it. And I, yeah, I, I love Mexico so much. And I have to say that I love your, your studio because you have this kind of toys, but also this kind of, of art that I would imagine that this kind of, all other kinds of inspiration for you to, to, to make music and to see the world with other eyes. I mean, here's another one. But it's also a favor, Isaiah 514. I, I, yes, this is, uh, so if you're thinking about the, a title like Hell is Near, this is the work I have in my studio. Hell hath enlarged her mouth. And that's the, and that's the, the two parts of the record. The, 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 the hell and the way out. It's, it's, it's great to see it in an illustration. And in my time has run out, but I have to say, it's always a pleasure to see you, to hear you, to listen to your work and to your art and, 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 and to experience this world with your ideas. Thank you so much. It's such a pleasure to get to talk to you and I'll, I'll be in Mexico soon. Let's, let's see us here in Mexico. And if you have time, they'd go to churches to see this kind of art. Let's do it. I'm so in. Thank you very much. It was a pleasure and it was great to see you again. Great to see you too. Have a great day. Thank you very much. Bye. Ahí está, eh, San Vincent. Yo les aseguro que no creo que con nadie más San Vincent vaya a enseñar el arte que tiene en su estudio. Entonces a mí me da mucho gusto el poder enseñárselos a ustedes esta mañana aquí en Real. Mientras estaba en entrevista, Azucena Uresti platicaba con Jorge de Álvarez Máines, que por supuesto, pues, no se echa para atrás, pero sí. Gracias por tomarme la comunicación otra vez. Te doblan la apuesta. No, hombre, ¿cuál me doblan la apuesta? ¿Escuchaste a Alejandro Moreno? ¿Lo escuchaste? ¿Cómo va a ser eso de hablar la apuesta, Azucena? Oye, es que había dicho que renunciaba, creo que a la candidatura y ahora dice renuncio a la dirigencia. Por eso que renuncian él y Marco Cordés es al revés. Que renuncien ahorita. Yo dije que ellos renunciaran para aceptar que se sumen a mi candidatura. Y está muy fácil, Azucena, que renuncien ellos antes del debate. ¿Por qué le da tanto miedo que hay otro debate? Porque cada vez les gano puntos. Están en la lona. ¿Tú habías visto tanta desesperación? ¿Cómo lo interpretas tú esto que hizo hoy Alejandro Moreno? Pues es un grito de desesperación, es un aparte de la trampa, del engaño a lo que él recurre. Este, imagínate, imagínate cómo vamos a Azucena, que están a ese nivel. Le vamos a pedir que ponga el ejemplo, que por México renuncie, sea de a un lado. Le sugiero que ponga a Beatriz Paredes de dirigente, que es una persona respetable. Que Beatriz encabece la lista del Senado. Y después del tercer debate, con gusto platico con Beatriz Paredes, que es lo que procede para que México sea un mejor lugar. Esa es mi respuesta. Bueno, está, político tenía que ser, ¿no? ¿Ustedes creen que iba a renunciar a Jorge Álvarez Maynes? Pues era obvio que no. Y que entonces íbamos a terminar en estas. Siendo muy honestos, todo es un cálculo político de cada uno de ellos. El problema es que el país no está para cálculos políticos. El país tendría que estar, pues, para mejores condiciones de vida para los mexicanos. Pero como no se puede, el Evangelio del Día. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos. Permanecís en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho eso, que mi gozo esté con vosotros, y vuestro gozo sea colmado. Es el mandamiento mío, que os améis unos a los otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que el que su vida da por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si es lo que yo mando, no os llamo yo siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros los amo a mí, les llamo amigos, porque todo lo que ha oído mi Padre se los ha dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo he elegido a vosotros, y yo he destinado para que vayas y deis vuestro fruto, y que vuestro gozo permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que los améis a unos a los otros. Esa, esa es palabra de Dios. Vámonos, porque ahora sí ya se me hizo muy tarde para que siga Jair Cardoso. Mañana nos vemos, buenos días. Gracias. Gracias.